Hola amigos de Chocoblain Nos quedamos en el Ninja Gaiden Nunca lo pude terminar Pero me gustaba de mucho Ta bien padre Yo creo que esto es de la mejor y la musiquita Y luego cuando le tiras a estos vatos Ta bien chida la estrellita Y luego te cuelgas aquí Como Spiderman no se como quien Salen diferentes balas Se marcaron las balas o quien Yo creo que le vamos a dar un poco mas rápido Porque si no no vamos a pensar a ver a todos los demás Ah ya me acordé que a ti siempre salía Nos agachamos Tomamos este Creo que tenemos aquí estrellitas Y lo es que a veces agarramos estrellitas como que arrojadizas A ver ya Vamos a darle un poco mas rápido Bueno si es que puedo no Aquí podemos para acá, para acá, para allá y para acá Para allá y para acá Listo Tomamos estos Estos son un poco débiles Si hace el primer nivel Uy Entonces pues estos ahorita los ponen fácil Ah no manches No me acordaba bien Mira eso siempre me ha tumbado Ahorita que me acuerdo Conforme voy avanzando Estoy viendo que me estoy acordando de varias cosas Uy Eso Ah ándele ahora si le pegué Esos que catarinas Que serán No sé Parecen cucarachas Bueno Este juego lo voy a jugar Me gustaría hacer un video completo A ver si la puedo vencer No creo A ver vamos a checar otro Papel y niño Este es el de un niño Que aventamos periódicos Creo No puede ser Si es Si es Papel boy A ver vamos a echarnos una partida Según entiendo las blancas Es donde vamos a aventar los periódicos Allá abajo dice No customers Como que no clientes O algo así Customers Ay la cancioncilla A ver vamos a aventar aquí A ver si le atinamos Toma No le atiné Pero no le hace Anda más rápido Uy No le Oh no me enches Ay caray En esa roca Pues no creo que no hay que darle Ya valió chetas Es que estas alcantarillas O sea salen muy de repente A ver vamos subiendo a la banqueta Uy si la libre No la libre Bueno no le hace Toma eso Cómete ese periódico Ah que abrí el vidrio Ahora ya me subí aquí A ver si puedo más A ver esa llanta Ay no manches Es más fácil irme por la banqueta Pero Pero es que saben muchas cosas Miren por ejemplo Bueno esas casas rosas Rosas Rojas No hay que darles Esta ya la tiene ese Aquí No es que no le O sea Mira aquí tengo que hacerle así Y irme por acá Y le puedo acelerar Uy Pero se acelera bien rápido Miren ese niño que Nada Nomás quiere pasar aquí Aquí vamos a pasar rápido Oh pues Toma Ah latina el vidrio Corre 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 Que viene la doña Oh no manches Que hice todo eso Un perro Toma Ah le di un pericazo Se calmó el batillo Toma No le puedo atinar A ningún buzón Que onda con eso A ver Yaltita Vete para allá Ok aquí tranquilos Mira Ahí se me pasan unos periódicos Me parece que es Para completar Porque ahí en la esquina Dice que nada Me quedan cuatro Aquí esquivamos a este niño O no sé que sea Toma Ay es que O sea si me la valen Y si me dan dinero Pero Pero yo quiero atinarle al buzón A ver aquí que onda Ah creo que ya terminé Ah ya me acordé de esto Hay que pasar en esta zona Aunque está un poco chafa Pero Hay que pasarla Ah Tuve más Uh Ah si este 3 está medio chafa A ver ya Listo Creo que jugamos un buzón Este creo que si me entretuvo Otra vez voy a Ver si puedo jugar en ese Track Ah si eh Es de los Juegos Olímpicos No CPU CPU Recuerden Computer Personal Unit O algo así O sea La máquina Contra Contra mí Que es el primer Paneo Que es el de abajo Y arranca Y arranca Y tenemos que A subir el de abajo Ah Sale Sale Uh Ahí está Le gané Creo que hice 9 segundos con 27 Si el otro hizo 9 segundos con 99 Ahí está Ya la pasé Listo Ya se fue mucho Este también era Tapares de los Juegos Olímpicos O sea en cañón Todos estos juegos Creo que salieron Como entre los 80 Y los 90 Más o menos Crash Legend Crash Legend Ah este me gustaba Porque Era de un ninja Que saltaba en los árboles Y había muchos ninjas Que tenías que rescatar A tu novia Como siempre Cambiaba de De traje Y a veces era un traje Más fuerte Más poderoso O de mejores balas O sea la musiquita Ah es musiquita De la que nunca se te olvida Me Oye tal Listo Es que se está Chido pero Muy fácil te matan Porque no Es como ahorita Que te dan Y te bajan poquita vida A ver Starzone Tío Es de avioncito Te tirín Te tirín Te tirín Uy 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 Que bien Toma Toma Este me gusta Este es capaz De este juego Porque se mueve rápido Vean Se mueve rápido Uy 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 Esas Estructuras que están ahí ¿Qué onda? No me destruyen Creo que no Ya destruía los bolillos Estos quedan son hígado Son páncreas Me fui por atrás Listo Recuerden que nada Estamos checándolo No vamos a jugar todavía Goñes ¿Quién se acuerda De este juego? Estos ratones ¿Qué le pasa a este juego? ¿Cómo que ratones? Vamos a subir aquí Esperando que ese ratón No se vaya a bajar Tenemos que Pasar la entrada Aquí hay que poner Esa bomba Nos agachamos Y le picamos Y va a explotar Y esperamos a ver Que es lo que sale Y lo agarramos Son llaves Aquí se pone que hay que agarrar Ciertas llaves Para poder avanzar Al siguiente nivel Y abrir el candado Que estaba acá al inicio Ya no se los mostré Pero Pero ya hay uno Esta es una vida Thank you A ver vamos a ir a la Cada vez que derrotamos a un ratón Nos dan una bombita Aquí Necesitamos Las llaves Para poder abrir esa Y estarán en esas puertas Pero Eso será después Arcanoi No me suena Vamos a Es como de un ping pong Creo que estos hay hasta Hasta jueguitos ahí Del Android Y la Play Store Y todas esas cosas Y a veces salen como tipo Decíamos Supositorios Y se rían para alguna cosa Mira ahorita agarré una Y se hicieron tres Pero Ahora agarré una Donde se hacía más largo Y pues obviamente Está más fácil Ese rojo Que Uy Temen Y va bien Pero quieres agarrar siempre Lo que va saliendo Y pues no A veces es algo malo Aunque a lo mejor Es el disparado No sé BWINS 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 BWINS